Ah, entonces, los invitamos para que vean, no, no, para que vean, no, los invitamos para que escuchen, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, un abrazo, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los partidos de Atlanta y United por la mejor, los invitamos para que escuchen los Y ahora estamos con el nada más y nada menos que el goleador del equipo del Atlanta United, Joseph Martínez. Cuéntame la razón que estamos aquí el día de hoy. No, obviamente agradecer por esta oportunidad, también agradecer a la gente de Delta y la gente de Atlanta por este lindo momento, la verdad, no había vivido una experiencia así con la gente tampoco. Tiene nueva casa y tiene un nuevo locker, espectacular, plateado, o es de oro. Sí, de las dos. ¿Cómo te has recibido toda la afición aquí en Atlanta? Bien, la verdad que muy bien. Agradezco por el todo, por el aliento que nos dan, por el cariño que me muestra la gente, no solamente a mí. El capitán siempre pendiente, el capitán de su equipo, claro. Capitán es el Kaiser, es el mero, mero, mero petatero. El capitán es el capo. Estamos aquí hoy para terminar este mural que Delta Airlines nos ha ayudado a poner aquí para la comunidad y tener un buen momento. Conocer a algunas personas, signar algunas autógrafas. Y, bueno, estamos muy emocionados por nuestra partnership de Delta hoy. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes. Vinimos acá a pasar un gran momento con los hinchas, a ayudar a pintar, a terminar de pintar este mural. Y, bueno, como dije recién, pasar un lindo momento y ver el eclipse que fue algo muy lindo. Malicia es parte de Delta, donde van a estar regalando certificados de 50 dólares si metes el balón en uno de sus agujeros. Regresamos en un breve momento con más reportajes.